Reconocida actriz, desde muy joven estudió teatro e interpretación. Debutando profesionalmente a comienzos de 1960. Estudió de joven en el Instituto Santa Juana de Arco Cruz Alta. En cine actuó en cinco películas dirigidas por Carlos Rinaldi. Yo quiero vivir contigo. 1960. Con Alberto de Mendoza. Pimienta. 1966. Con Lolita Torres y L. Sandrini. Donde se lució con un tango. Mi amigo Luis. 1972. Con Luis Sandrini y Ángel Magaña. Andrea. 1973. Protagonizada por Andrea del Boca y el Diablo metió la pata. 1980. Con Luis Sandrini. Encho Viena. Encho Viena. Luis Tasca y María Aurelia Bissuti. También compartió temporadas teatrales con artistas como Luis Abel. Ámbar Lafox. Ámbar Lafox. Y la dupla María Baner. Leonardo Fabio. Con quienes actuó en Un amor en Roma. También en La revolución de las macetas. Junto a Luis Brandoni. En el Teatro San Martín. Y en Buenos Aires en Mufa Mayor. Además tuvo amplio desempeño en la publicidad y en la fotonovela. Junto a figuras como Pablo Moret, Carlos Casas, Raúl Abel y Óscar Casco. Falleció por complicaciones naturales de su salud el 26 de enero de 2017. Sus restos descansan en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita. Su hija Carla Josefina Victorio también incursionó como actriz. Le dio un nieto de nombre Valentino.